Gracias, hermano. Una sola cara. Becerra, vete con el gordo y los otros tres por aquel lado. Yo me voy a ir con estas mujeres para ver qué están hechas. Vale, caminando, caminando. Muévela, muévela. ¿Qué pasó? Fernando, ¿estás solo? ¿Qué quieres hacer? ¿Estamos en trompales? ¿Estás loca? No, vamos a darle. No, tú estás loca. Te vas a matar a tu astro. No tengas miedo, chava. Vamos a trompales. Tú por ahí, yo por aquí. Pero vamos a darle de una vez. Dale, pues fuego. Dale. Vamos a darle. Capitán. Dime. ¿Sabes qué? Tire el arma. Me baje el arma. ¿Qué pasó? Me volvieron loca. Estoy tan clara que si me matan, de aquí no salen vivas. Si no la matan mis compañeros, la matan los hakas. Usted me dice, si continuamos lo que vinimos a hacer, o qué caño es madre. Entonces nos iremos a morir todos. Así mismo. Nos iremos a morir todos. Pero esta mierda se tiene que acabar hoy. Ya estamos cansadas. Bueno, ustedes me dicen. Manos arriba. Están desquietos. Desfógenla. No tiene que depurar el arma. Camina. Tiene que estar una vaina. Esos de la ultraderecha, ¿no? Que le gusta maltratar a los campesinos. ¿Qué dice mi comandante Manero de esta confresa? No tiene nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, mi comandante, con su permiso. Dígame, Bertrán. Lo llaman mi capitán Álvarez. ¿Y eso para qué, Bertrán? Lo que pasa, mi comandante, es que tenemos unos detenidos de la ultraderecha. Así es la cosa. ¿Es una nada más de ellos? Sí, mi comandante. Está buena. Está cargada. Vamos. ¿Dónde tienen las patas esas? ¿Ustedes las tienes? ¡Comandante! ¡Aquí le tenemos este regalito! ¡Abadón! ¡Elizabeth Abadón! ¿Cómo que Abadón? ¡Comandante Maneiro! ¡Elizabeth Abadón! ¿Cómo que es la verdad? ¡Abadón! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth Abadón! ¿Cómo estás tú? ¡Mira, Vineda! ¿Cómo están ustedes? ¡Mira, muchachos! ¡Bertrán! ¿Dónde estás diciendo? ¿Dónde estás? ¿El capitán? ¡Dígame, mi comandante! Estos fueron los únicos que consiguieron en medio de la selva. Cierto, mi comandante. ¿Ves acá tú? Tú es ese... uno de la ultraderecha. ¿Dónde están los demás muchachos? ¿Están con el otro capitán? No, Abadón. Es una historia muy larga. Muchos están muertos. ¿Cómo así? Splinter, Astor House, Camellos... ¿Están muertos? ¿No lo mataron? Están con el otro combo. ¿Cómo que el otro combo no me están diciendo que lo mataron? ¡Están con el otro combo! ¡Va la mano, va la mano! ¿Quién lo han matado? Está en el otro combo. Miriado dos combos. Y uno se fue por aquel lado y a mí me agarraron. La gente es mía, no me miente. Si yo me están diciendo que ustedes lo mataron, es porque están diciendo la verdad. Es cierto. ¿Quién me está entendiendo? ¡Va la cabeza! ¡Va la cabeza! ¡Arodíllate! Mira lo que vamos a hacer contigo. ¿Cómo se llama tu comandante? ¡Carrasco! Yo ahorita soy el nuevo comandante aquí en esta vaina. ¿Entiendes? Le vamos a mandar un mensaje. Un bonito mensaje al comandante Carrasco. Oíste. Que vamos por él y por todos. Vamos a hacer la vía. Pero para que tú le llegues ese mensaje. ¡Levántate! 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 ¡Oñísimo a tu madre! ¡Mira de aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Muchachos! ¡Mira de acá! ¡Mira de acá muchachos! Estas mujeres son mi gente. ¿Entiendes? Después les cuento cómo es la película. ¿Entiendes? Sí. Ok. Así que bueno. ¡A celebrar! ¿Están aquí? ¡Qué sorpresa! ¡La familia! ¿Están regresando? Hay malas noticias. Pasaron muchas cosas para mí. Tengo mucho gusto desde que hablar. Pero eso después lo vamos a hablar. Sí. Vamos a seguir. ¡Vamos! Mi capitán ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En realidad usted me va a dar claro quién estamos buscando nosotros Porque usted es que conoce esto por aquí ¡Shh! Hagan silencio que estamos en la selva Mi capitán parte de esta monta le puede estar un mate escondido ¿Por qué están cagados? Pero tengo en la cara, no creo que no estamos cagados o nada Yo creo que estamos dispuestos a morirnos si es preciso Tú me dirás Muchachos No sé si es idea mía Pero cuando dejamos al capitán Fernández Empecé a escuchar unas voces demasiadas raras Así que pendiente ¡Dipare! ¡Enemigo al frente! ¡Cállate! ¡Cúbranse! ¡No! ¡Escúchalo! ¡Llámen! ¡Este comandante! ¡Álvaré! ¡Este comandante! ¡Vaya para la montaña! ¡Escúrese a los muchachos que están cerca! ¡Vayan! ¡Cuidado! ¡Escúrese ahí! ¡Venganse muchachos! ¡Vaya para la montaña! 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 Vamos muchachos que creo que se quedaron sin balas. Capitán, me quedé sin balas. También gordo. Vamos a hacer. Vamos pa'lante. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. ¡Me caguen de todos! ¡Dale! ¡Me salvelo! ¡Álvarez! ¡Familé! 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 ¿Quién va a estar contigo? ¡Cristá está ahí, Caponi! ¡Habla con tu gente! ¡Familé! ¡Familé! ¡Alvarez! ¡Déjenlo! ¡Soy la misma gente! ¡Familé! 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 ¡Felé!" ¡Le voy a dejar tu comandante a Carrasco! ¡ique salved to' ¡V он covered! ¡Dale! ¡Dale pues! Tanela, esta es la vida que yo soñé cuando tan solo era un niño. Tanela, discúlpame por aquel susto que te hice pasar aquel día. Tranquilo don, usted me ha demostrado que es un hombre de palabra, ese día si usted hubiese querido me hubiese matado, pero no lo hice. Yo soy un hombre de palabra, Canela, y la palabra de un hombre pesa más que cualquier otra cosa. Mientras que tú mantengas y cumplas lo que prometas, no habrá hombre ni mujer que dude de lo que tú digas. Usted se hubiese quedado con todo si hubiese querido, y más me sorprendí cuando me dijo que trabajara para usted. Y eso se lo agradezco. ¿Quién imagina que yo iba a hacer su mano derecha? ¡Gracias por ver el video! Cuéntame chacho. Don Feli, ya todo está preparado. Los muchachos. Los muchachos lo están esperando. ¡Vamos entonces! ¡Sígueme Canela! ¡Vamos! 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 Es que tuviera un pedazo a locos. Muchas gracias, los muchachos se llevaron a Lucía. ¿Tú sabes algo de Lucía? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y la lluvaron? Tú, vete para allá, a aquel lado, Rosario, mueve el teléfono, llama, empieza a llamar. Llámate en contacto, para que aparezca Lucía. Pásale para acá. Si no aparece Lucía, te muere. Te hay que agarrarlo. Te hay que agarrarlo, dame acá, dame acá. Gacho, te gacho, te gacho. Gacho. ¿Cómo coño de la madre vamos a hacer si no tenemos a Lucía? Se la llevaron. Y era la única que salía a la coordenada. Patrón, yo soy de la coordenada y Rosario también sabe. ¿Qué estás hablando tú, menor? De la coordenada de la caleta. Coño, gato, sí. Sí, porque la chama nos comentó sobre las coordenadas donde estaba la caleta y, bueno, ese era un tema que quería hablar contigo, pero bueno, en el momento preciso. Habla claro, si vendiste a Lucía por una moneda. No, usted sabe que yo siento irlo con usted. Pura bendita. Yo irla había por usted, patrón. Yo la le entregué. Llegaron los de Espartaco de repente y se la llevaron. Bueno, vamos para donde está la caleta. Vamos para donde está la caleta. Te vas a morir, ¿viste? Vámonos para la caleta. ¡Eh, pa, muchachos! Vámonos para la caleta. Vamos. ¡Eh, pa, vamos, muchachos, trae esa pala. Trae un pico. Toma aquí. ¡En pico, los veos para la nueva van! ¡Vale, ya! ¡Eh, guajos! ¡Eh, guajos! ¡Eh, guajos! ¡Uh, eh, guajos! ¡Eh, guajos! ¡Eh, guajos! ¡Eh, guajaos! ¡Suscríbete! 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 ¡Un documento! ¡Suscríbete! 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 ¡Delen con cuidado! ¡Puede haber algo allí que pueden romper, dañar! Dale suave, ahí hay algo, ahí hay algo gato Ahí se ve, ahí se ve Vamos a darle con cuidado muchachos Aquí hay algo ve Aquí hay algo, aquí hay algo Aquí hay algo, aquí hay un mapa Gatos somos ganadores Vamos a agarrarlo muchachos, vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo ese mapa para ver Cuidado con los rompes muchachos Suave, suave Sí, este mismo es el mapa muchachos Coronamos, coronamos Rápido, rápido muchachos, rápido Este mismo es, este mismo es Listo, somos ganadores Nos fuimos pues, nos fuimos, vamos, vamos Vamos, vamos Agarré Bueno niño, te montas, te montas en esa huerta Vamos a montar una huerta grande Ya coronamos, ya está listo Goyo, pásame el teléfono Primo Todo bien primo, ¿qué hay? Cuéntame Listo, fino Cuenta con eso, cuenta con eso Vamos a estar por allá Saludos a la tía Muchachos Vamos una vez para la gallera, vamos a probar nuestra suerte Prontísimo Buenos días Buenos días, don Feli Buenos días, Pipón Bueno, estoy por aquí Porque hay unos amigos de la infancia Que me hablaron Que andaban buscando trabajo Como ustedes, don Feli Yo vine a hablar con ustedes A ver qué tienen para esos muchachos ¿Y esos muchachos Son de confiar? Déjalo claro que meto las manos al fuego por ellos Porque son originales de nacimiento Crecieron conmigo y son original, original, original Bueno, si es así Tú sabes que con nosotros Nunca has fallado Búscame esos muchachos Porque yo también tengo ojo clínico para eso Listo, don Feli Ahorita se lo traigo para que vea ron Vaya pues Chacho Chacho Taca un momento Oye, don Feli Dígame, don Chacho Yo soy una persona muy observadora Y veo en ti Que eres un buen muchacho Yo soy uno de los reales, don Feli Y le aseguro que puede contar conmigo Para cualquier vuelta O para cualquier diligencia Chacho La buena noticia Es que tú vas a ser Mi primer lugar teniente De esta organización Ya que Canela La mandé a Estados Unidos A moverme varios contacticos por ahí Para mandar bastante De la que nos gusta ¿Qué me entiendes? Producir Puede confiar en mí, don Feli Y aseguro que no se va a arrepentir Soy un buen muchacho Como usted lo dice Y le aseguro que lo puedo ayudar Para cualquier cosa De eso no hay duda, chacho Y aquí están las puertas abiertas Para cualquier decisión que tome Serás tú el encargado Cuando yo no esté Gracias por la oportunidad, don Feli Le aseguro que no se va a arrepentir Así es Una sola cara siempre 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 Chacho, chacho Acá Hiciste lo que te mandé de la vuelta Ya me voy a preparar para la vuelta Voy a esperar a los muchachos Voy a ver cómo te panorama Por cada una de las calles Y nos vemos en la gallera Recuerda Recuerda que yo fui espartaco Tenemos que tener los ojos bien abiertos Así que no te duermas ¿Entiendes? Listo, patrón Recuerda que mi vida depende de ti Tranquilo, tranquilo Siempre activado Siempre activado Ojo Cuente con eso Cuente con eso 시작 Acabar Te duermos Nunca Te duermos Con permiso Te duermos Saludos. Gracias, maigre. Buenos días, don. Buenos días, Zafiro. Cuéntame. Fuimos. Cuéntame. Disculpe la tardanza, don Félix. Lo que pasa es que estábamos canalizando lo de la gallera. Ajá. ¿Y qué resolvieron? Don Félix, buscamos el mejor gallero de la zona. Y le compramos el mejor gallo que tenía para usted. ¿Y el gallo dónde está? Lo tenemos en el Mini Cooper. ¿Se lo traigo? No, déjamelo ahí en el carro. Que ahorita tenemos que salir a las 12. Bueno, don Félix. Eres el hombre que te estaba hablando. Junto. Todo. Aquí necesitamos gente leal. Comprometida con nuestra organización. Una sola cara. Bueno, gracias por la oportunidad. Para acá vinimos para trabajar. Leales y comprometidos con la organización para la que salga. Gracias, Félix. Don Félix. Así mismo es. Para la próxima don Félix. ¿Quedó claro? Ok, ok. Bueno, muchachos. Muchachas, vamos a activarnos que vamos para la gallera. Prepárenme los carros. Que nos vamos. No. 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 Gracias.